Lamentablemente en la Argentina estamos todo el tiempo tratando de resolver problemas, pero nunca se terminan de resolver por completo. Simplemente se tira la pelota para adelante y se trata de esconder los verdaderos problemas que tenemos. O sea, el ministro hoy lo que dijo es que vamos a seguir teniendo las mismas políticas económicas y el mismo pésimo programa económico que venimos teniendo hace muchas décadas en la Argentina, que es el de no resolver y no aceptar nuestra realidad. Y la realidad que, en un momento donde uno tendría que ponerse contento por un acuerdo, lo que se da cuenta es que la Argentina sigue sin un rumbo, o con un rumbo equivocado, mejor dicho, que va a traer sus consecuencias como las venimos sufriendo día a día. Están conformes con la situación económica de la Argentina, lo que es grave. O sea, vamos a seguir con todas las mismas políticas. Estas políticas que sabemos la cantidad de pobreza, la cantidad... En primer lugar, genera inflación. La inflación es sinónimo de pobreza. O sea, están diciendo que quieren seguir con las mismas posturas. O sea, no están cambiando ningún tipo de política. Lo único que están haciendo es retrasando un pago. O sea, fueron al banco que... Puedes tener una tarjeta de crédito, le des al banco y le decís, bueno, yo por ahora no te voy a pagar, pero no voy a cambiar ningún hábito. Te voy a pagar dentro de unos años, pero mientras tanto voy a seguir malgastando la plata, sobregastando, gastando más de lo que me ingresa, y no estás resolviendo tus problemas. Lo único que estás haciendo es retrasando un pago. Que lo que estás generando es que tus problemas se agraven en el tiempo. Durante la pandemia, el Fondo Monetario hasta nos han dado una ayuda económica que nosotros no la hemos utilizado, no para ayudar por la cuestión de la pandemia, sino para cubrir deudas. O sea, ya le están pagando al fondo desde antes. ¿Qué quiere decir esto? No es que no hay que pagar al fondo, sino que el acuerdo se tendría que haber hecho mucho tiempo antes y hubiéramos tenido menos costos. O sea, la Argentina sigue pagando costos de ineficiencia. O sea, siempre lo dejan todo para último momento, porque como no saben qué hacer, tratan de ver cómo llega a último momento para ponerse en una posición donde obligan al fondo a someterse a los requerimientos de la Argentina. El tema del déficit no es un tema del fondo monetario, es una cuestión moral, o sea, gastar más de lo que te ingresa. Y endeudar generaciones futuras o generar financiamiento a través de generar pobres está mal. Eso no puede estar convalidado por nadie. Lamentablemente siguen insistiendo con este concepto de que hay que generar déficit. O sea, cuando va en contra de cualquier racionalidad económica. O sea, el fondo lo que fue, fue flexible ante una situación que no hay que ser flexible. La Argentina está en una pésima realidad económica. O sea, hay que requerirle a nuestros gobernantes, al gobierno, al ministro Guzmán, al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que acepten la realidad, que no nos mientan más. Porque aparte se ponen un montón de metas que después no se cumplen las metas. Es otra cuestión. O sea, nos dejan mal puesto, porque como se ponen metas que no pueden cumplir, porque son con variables que solamente ellos se creen, terminamos quedando como unos mentirosos ante el mundo, cuando los ciudadanos argentinos no somos eso. Bueno, ¿y Argentina hoy pagó? Argentina pagó hoy lo que tenía que pagar. Le quedaba otro pago la semana que viene. Y también, supuestamente, si sale el acuerdo en el Congreso, seguramente va a tener las facilidades de pago para lo que viene. Pero es un tema financiero, pero el tema económico sigue estando pésimamente mal.